La Cachucha Miren las pequeñas Aquel mansoazo suave Pero que sufre a un beso Y que no suelten nada Tiene una piedra Y que la salida Pero que esta allá tiene altas piedras Allá la salida Oye, una mitad de vida No está atravesada Ah, un caño Al Cachucha Al Cachucha le coge a uno Y lo golpea a uno El Cachucha El Cachucha . 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